Música Música Hermosa provinciana tú eres, soltana de costa chica, con tus verdes palmeras en el tallera y eres bonita. Hermosa provinciana tú eres, soltana de costa chica, con tus verdes palmeras en el tallera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso que no sepa, no seguiré cantando rima la costa, no pido tepa. Me gustan tus mujeres, por eso que no sepa, no seguiré cantando rima la costa, no pido tepa. Ok familia bonita, todo el mundo volteando para acá por favor, todo el mundo volteando para acá. Y acérquense un poquito más, un poquito más, vénganse, vénganse, para el frente. Y esto es, las manos arriba con la piña, de izquierda a derecha. Y esto es, el baile de la piña. Música ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Y esto es, la gente bonita, avanzando hacia adelante, 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 adelante. Adelante, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, más 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 adelante, 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 adelante. Ahí, todo el mundo, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, para arriba, para arriba, arriba, arriba Salina Cruz La mano de izquierda a derecha, y esto es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Adelante, 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 adelante Más adelante, adelante, no hacemos al frente, al frente, al frente, hasta acá, hasta acá, acérquense, acérquense, acérquense Aquí no queremos, vengase eso, ahí, vamos a girar a la derecha, ¿ok? No quiero respirar. ¡Arriba la mujer guajapilla! ¡Eso! Izquierda, derecha, ¡vamos! Su, 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 su ¡Vámonos, coincidimos! ¡Esta es tu fiesta! ¡Disfruta Fórmula 7! ¡Vamos! ¡Zo! ¿Ya se cansaron? ¡Ok! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Baja, baja, baja, baja! ¿Ya se cansaron? ¡No los oigo! ¡Ya se cansaron! ¡Donde está el grito Oaxaca! ¡Ok! ¡Con las piñas arriba! ¡Las piñas arriba, ok! ¡Y nos vamos a hacer con más ganas de dificultad! ¡Abajo y al frente! ¡Ok! ¡Todo el mundo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Y ahora para el frente! ¡Adelante! 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 ¡Eso! ¡Así las quiero! ¡Bien, bien, bien! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Vénganse aquí! ¡Hasta el frente! ¡Porque yo les voy a regalar algo de Fórmula 7! ¿Quién quiere un disco de Fórmula 7! ¡Oh! 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 ¡Para abajo! ¡Valecian pesitos! ¡Nada más! ¡Ok! ¡Ya se cansaron señores! ¡Buenas manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡La piña de izquierda a derecha! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahora todo el mundo girando a la derecha! ¡Girando! 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 ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! ¡Ahora díganme una cosa señores! ¡El que no grite no es de Oaxaca! ¡Nosotros queremos que se divientan esta estanda de lo lindo, ok! ¡Pero esas mujeres están hermosas! ¡Un aplauso para las mujeres, por favor! ¡Aplauso enorme para todas ellas que están de cañonazo! ¡Y yo los quiero a todos juntos! ¡Con las manos arriba! ¡Izquierda a derecha! ¡Eso! ¡Y esto es el baile de la piña! ¡Bua! ¡Eso, Oaxaca! ¡Os no encantó! ¡Los no encantó! ¡Bua! Este es el ambiente, señores, el ambiente ismeño, de verdad. Felicidades a todos paisanos, vamos con más, vayan a refrescarse rápidamente a su mesa y regresen a la pista porque hay algo más para ti, más música de Formula 7 te dice.